...un devuelo que para él no existió, también de informantes dentro del PVP y nos vamos al móvil de desayunos informales a hablar con Luis Puch, diputado del Frente Amplio del PVP. Buenos días, Luis, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bien, Luis, bueno, ¿cómo cayeron estas declaraciones de Gavazo? Lo mismo que le preguntamos a Randonneas. En realidad, sienten que dijo algo distinto a lo que venía diciendo. Lo primero que provocan es una profunda indignación porque, en realidad, alguien condenado por más de 28 crímenes, condenado también en la causa de María Claudia, que tiene una condena en total de 50 años, esté en su casa con todos los privilegios y comodidades desde 2015, la verdad que provoca indignación porque no debe haber en las cárceles uruguayas asesinos seriales de esta calaña. Eso es lo primero. Después, no, no aporta nada nuevo. Gavazo toma algunos hechos puntuales, a partir de allí arma la historia, que va cambiando cada tanto, mantiene algunos aspectos, pero en Gavazo es la combinación de un oficial de inteligencia con un ser humano despreciable. Pero, además, mentiras flagrantes. Gavazo, aparentemente, hacía represión a Delivery, por lo que dice en esa entrevista. Lo llaman el 2 de octubre del 76 porque habían detenido a Alberto Mechoso. Mentira. Gavazo fue el jefe del operativo que secuestró a Alberto Mechoso, a Alberto Soba y a los militantes del PVP en Argentina. Y ahí no hay testigos, Luis. Hay un testimonio. Claro que hay testigos, claro que hay testigos. Está presentado ante la justicia el testimonio de la familia Soba, de Elena Laguna, de Sandro Soba, que tenía 8 años en aquel momento, y Gavazo apareció en su casa al grito de «Les trajimos un regalito». Y ahí le tiraron a su padre, a Alberto Soba, envuelto en una frazada, ferozmente torturado, con los ojos llenos de pus, ensangrentado totalmente. Fue Gavazo el líder del operativo. Y esto lo recordaba hace pocos días Sandro Soba, entre sus recuerdos, en sus 8 años, cuando le tiraron a su padre en esas condiciones, y cuando después a él y su familia los trasladaron a Uruguay. Entonces, ¿se le puede creer algo a Gavazo? Permítanme decir que en esa entrevista Gavazo vuelve a hacer la historieta, que seguramente la mentira que también le dijo a su familia, que en el 76 se querían matar a sus hijas que eran niñas. ¿A alguien le puede entrar en la cabeza que una organización que estaba enfrentando a la dictadura, con el tema de los derechos humanos como bandera, podía plantearse matar niños? Solo una mente enferma y alguien que ha secuestrado niños, ¿cómo Gavazo puede armar esa historia? Por tanto, yo creo que cada tanto Gavazo busca a alguien para que le sea el portavoz de su mentira organizada, y cada tanto la va cambiando. Sería bueno preguntarle a Gavazo, si no existió el segundo vuelo, ¿por qué, extraño milagro, nació Macarena Gelman en Uruguay? ¿Y por qué trajeron a su madre? La trajeron cuando trajeron a los militantes del PVP, que estaban en Automotores Orleti, porque como se escapó una familia, una pareja de argentinos de Automotores Orleti, quedó al descubierto su ubicación como centro clandestino, lo evacuaron, y los propios represores argentinos, dicen, se lo entregamos a los uruguayos. Lo cual fue confirmado por Boneri, que llegó a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Puy, también menciona Gavazo el tema de Pilar Nores, ¿no? Y la menciona allí como una traidora, la primera gran delatora del PVP. ¿Qué tenés para decir de eso? Bueno, eso está documentado, que existió colaboración de Pilar Nores, existió la traición de Carlos Huesen, que esas cosas son así. A partir de eso, Gavazo arma su historia, y parece que él aparece como un benefactor que salvó vidas. Yo lo que quiero decir es que cuando Gavazo dice que los trasladados en el primer vuelo a Uruguay, que habían sido secuestrados, entre ellos Sara Méndez, que Gavazo le arranca a sus hijos de las manos, y los traslada a Uruguay, ¿por qué? ¿Por una actitud humanitaria de Gavazo? ¿Alguien puede pensar? No. En realidad, en el Congreso de Estados Unidos se había votado un planteamiento de los demócratas de no seguir con la ayuda militar a los países del cono sur. Salvo que estuvieran amenazados de invasión. ¿Qué hace la dictadura uruguaya? O sea, con Gavazo a la cabeza. Los secuestran en Argentina, los traen a Uruguay, montan la parodia del chalé Susi diciendo que, eso también lo dijo Gavazo, hizo la conferencia de prensa, acá los encontramos, estaban con armas y demás, en una parodia cuando los habían secuestrado tiempo atrás en Argentina. O sea, que alguien en realidad le pueda creer a Gavazo, a mí la verdad que me parece que lesiona la conciencia democrática de los uruguayos. No sé si escuchaste a Randoné al final de la entrevista donde él le reclamaba al sistema político atacar de fondo este asunto para tratar de, bueno, de que todo este entrevero lleve a echar luz sobre asuntos de los cuales se sabe poco o hay mucha confusión. Como legislador, digamos, ¿qué tenés para decir? Lo he dicho muchas veces, en Uruguay no ha existido la voluntad política para terminar con la impunidad. La impunidad es una construcción de la derecha y los gobiernos de izquierda no han tenido la voluntad suficiente para terminar con la impunidad. Lo he dicho, lo he discutido, lo vengo peleando hace mucho tiempo y creo que hay que plantearse, no solo hacia el pasado, hacia el futuro. Mantener la impunidad implica la posibilidad de que se vuelva a repetir. En lo que decía Randoné, en cuanto a la ley orgánica militar, se está trabajando en ese tema. Nosotros como PVP hemos planteado que, lo planteamos al principio, que no íbamos a votar la continuidad de los llamados tribunales de honor por aspectos obvios. Si para un tribunal de honor, torturar, matar, asesinar, violar presas sin defensa, secuestrar niños y utilizarlos como botín de guerra, no lesiona el honor del ejército. Y esa actitud es amparada por los actuales mandos, porque esa actitud es amparada por los actuales mandos, creemos que en realidad hay un debe muy grande en cuanto a política militar en el sentido que siguen alimentando las mismas cosas que hace 40 años y nos parece que eso tiene poco que ver con la democracia. Luis, te hago dos preguntas en una. Recién mencionabas los tribunales de honor que ustedes pretenden eliminar. A la vez, surgió de este tribunal una información nueva. Claro, es la información que da Gavazo, que a esta altura es un mentiroso compulsivo. En definitiva, los tribunales de honor ahí no pueden en algún momento aportar datos en ese sentido. Y lo otro es, ¿qué responsabilidad le cabe al pueblo uruguayo? Yo también que votó dos plebiscitos por la ley de caducidad. Bueno, yo creo que ahí la responsabilidad es de los mensajes de las dirigencias políticas. Primero hubo un gran constructor de la impunidad, como Sanguinetti, y su entorno, junto con los mandos militares y demás. Y al mismo tiempo, allí por el miedo, Sanguinetti y por el desconocimiento, Sanguinetti prohibió el spot desalamente. Y posteriormente creo que el que no salieran a luz muchas cosas hizo que no se tuviera la dimensión de que en realidad no estábamos planteando la anulación de la ley de caducidad mirando para atrás. La estamos planteando para que las nuevas generaciones de uruguayos no tengan que soportar el oprobio de una dictadura y las cosas que se desarrollaron desde entonces. Luis Puch, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. 34 minutos pasan del...